Música Una desnuda es tu cuerpo desnudante Y en un saludo te veo y las estrellas brillan más Hálame solo con tus manos, llévame para así encontrarnos Sal y arena juntos en el mar, bailar Tanto ser de aire, no es todo el bien Hembra dueña de mi vida, hasta el amanecer Muévelo, 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 déjame un valor Muévelo, muévelo, déjame emoción Muévelo, muévelo, repítese el movimiento Muévelo, muévelo, déjame un valor Si no me doy el amor Muévelo, muévelo, déjame un valor Muévelo, 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 hasta el amanecer Muévelo, muévelo, déjame un valor Muévelo, 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 déjame un valor